...arrojar más luz sobre la trayectoria del vuelo MH370, basándose en los nuevos análisis, y Marsat y la compañía investigadora concluyeron que el vuelo MH370 siguió el corredor meridional y que su última posición fue en el medio del Océano Índico, al oeste de la ciudad de Perth. Esta es una ubicación muy remota, muy lejos de cualquier lugar donde se pudiera detectar. Por lo tanto, es con profunda tristeza y dolor que debo informarles que según estos nuevos datos, el vuelo MH370 terminó en la zona sur del Océano Índico. Vamos a llevar a cabo una rueda de prensa mañana, con más detalles. Entretanto, queríamos informarles de esta nueva noticia. Y en la primera oportunidad, compartimos esta información, por el compromiso de transparencia y respeto por las familias. Dos principios que han guiado esta investigación. Malaysia Airlines ya conversó con los familiares de los pasajeros y de la tripulación para decirles sobre estos datos, sobre esta información. Para ellos, las semanas pasadas han sido terribles. Yo sé que esto debe ser uno de los peores días. Exhorto a los medios de comunicación para que respeten la privacidad de estas familias y les permitan el espacio que requieren en este momento tan difícil. Ayer escuchó a Najib Razak, el primer ministro.